En Ecuador existen aproximadamente 2.000 hectáreas de tierras cultivadas de quinoa. Sin embargo, para el 2015 se pretende cuadruplicar esta producción, señaló el ministro de Agricultura Javier Ponce Ceballos. Se trata de llegar hasta las 10.000 hectáreas hasta comienzos del próximo año. Apuntó que se trabaja junto al Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP en procesos de investigación. Para la selección de semillas calificadas, estamos realizando promociones en el país y sobre todo trabajando con las organizaciones que ya venían trabajando en la clima de manera intensiva. Juan Manuel Domínguez, director general del INIAP, afirmó en rueda de prensa que en actualidad el Banco de Germoplasma se constituye en un patrimonio genético del país. Ahora en los últimos años lo que nosotros hemos trabajado un poco es en la caracterización y un poco en el tratamiento genético a través de la hibridación o cruzamiento. Esto nos permite tener unas nuevas variedades que evidentemente van a ser de alto rendimiento, que también van a tener un poco la tolerancia a ciertos efectos climáticos. Pero la producción deberá estar de la mano con el consumo. En ese sentido se trabaja con los programas de alimentación que lleva adelante el gobierno, explicó Ponce. La presencia de la quinoa en la dieta alimenticia escolar, porque de hecho ya existe, pero creemos que se puede incrementar de manera importante y lo vamos a hacer. Agregó que las alianzas con las escuelas de gastronomía permitirá también incentivar el consumo de este grano andino. De hecho hubo una presentación importante en Río Bamba de todas las posibilidades que para la gastronomía ofrece la quinoa. Estamos entonces mirándole a la quinoa desde sus diversos aspectos. Por último está el fortalecimiento en el tratamiento y comercialización del producto con plantas como las establecidas en Ibarra y Chimborazo. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo. Gracias. 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 Gracias.